El trueno por el Leffield, I can't believe it, un palo acechado, nadie lo estaba esperando, palo acechado de Allen Hampton, una carrera más para los toros. Pagreservas y la Liga Dominicana de Béisbol firman un acuerdo en un momento crítico de la economía mundial. Además, Judelkis Contreras se gradúa de contabilidad, cierra un ciclo deportivo, pero inicia como profesional. Y el caso de Yadier Molina, ¿tiene todavía chance de permanecer en las grandes ligas? Analizamos esto en Choco Deportes. Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a Choco Deportes. Un gran placer establecer este contacto con todos ustedes. Recuerden que llegamos cortesía de Banreservas, el banco de los dominicanos, a propósito de la celebración de su 79 aniversario. Recuerda, CrediMás, descubre todo lo que puedes lograr con CrediMás, siempre disponible cuando lo necesites. Pago en comercio, tener avance de efectivo, cómodas cuotas de pago de 3 a 36 meses, accede a tu CrediMás a través de tu banco, oficinas Banreservas o directo en los comercios. CrediMás de Banreservas. Amigos, a propósito de Banreservas, hay que unirlo con la Liga Dominicana de Béisbol y este acuerdo que es un respiro económico para los diferentes equipos. Recuerden que en tiempo de pandemia hay algunos patrocinadores que han salido, pues indudablemente de esta temporada, la no asistencia de público a los estadios, no va a haber cantina, esto merma la capacidad de generar ingresos de los equipos y este acuerdo que se ha firmado precisamente con la entidad bancaria, pues es un respiro económico porque es un acuerdo a 8 años y que puede ser pagado vía publicidad. Es decir, que los equipos, luego de haber firmado con Banreservas, toros que son los campeones, estrellas orientales, tigres del Licei, leones del escogido, gigantes del Cibao y las propias águilas cibaeñas, pues podrán operar, vamos a decir, con una garantía en este acuerdo de 8 años. Samuel Pereira, administrador del Banreservas, pues tuvo a su vez este acuerdo, rubricar conjuntamente con Don Vitelio Mejía, que es el presidente de la Liga y por supuesto hubo una representación de cada uno de los equipos en este acuerdo firmado en el día de ayer. Así que nuestro béisbol tiene esa garantía, el público podrá disfrutar de su campeonato, que por demás es el principal pasatiempo de los dominicanos y tal como decía el administrador general, el señor Samuel Pereira, el banco se enorgullece de formar parte precisamente de que en un tiempo tan crítico para la República Dominicana puedan disfrutar de la pelota local. Así que celebramos esa iniciativa del Banreservas y la Liga Dominicana de Béisbol. Seguimos hablando de pelota, esta vez de Grandes Ligas, y es que llega la noticia de que Yadier Molina, uno de los principales receptores en el béisbol de las Grandes Ligas, el boricua, ya sale de la escuadra de los Cardenales de San Luis, donde agotó prácticamente una carrera que pudiese culminar en Cooperstown 17 temporadas. En el caso de Molina, él ya está próximo a cumplir 38 años, es un hombre que ha jugado un papel estelar en la obtención de campeonatos mundiales para los Cardenales en el 2006 y en el 2011. Para que tengan una idea, Albert Pujols, en un momento cuando estaba en el prime de su carrera, en el mejor momento de su carrera, se le preguntó quién es el caballo en los Cardenales. Él dijo Yadier Molina, porque tiene mucho liderazgo en la cueva y es algo que no aparece en las estadísticas, pero que al final del camino es sumamente importante motivar a sus compañeros de que haya un líder, alguien que pueda guiar, que pueda echarle un boche en un momento determinado, que pueda ser una voz de aliento, pues precisamente Yadier Molina ha jugado ese rol a lo largo de su carrera. Habría que ver su destino, recuerden que es una posición muy demandante, ya tiene 38 años y con una carrera de 17 temporadas, hay que tomar en cuenta ese aspecto. Molina, entre otras cosas, ha sido escogido nueve veces al Juego de las Estrellas, ha ganado el Guante Dorado en nueve ocasiones y ha sido también jugador defensivo del año en las mayores. 2.000 hits, una muy buena cuota para un receptor, lo repito por lo demandante que es la posición más defensiva que ofensiva, 160 cuadrangulares y 932 carreras remolcadas. Así que Yadier Molina, esperad de que pueda lograr contrato para el próximo año. Finalizamos con esta información que nos llena de mucho orgullo y que demuestra que querer es poder y que termina una etapa en la vida de un ser humano, pero inicia otra. Y es que Yudelkis Contreras, la más laureada, como dice nuestro querido amigo Néstale Ruiz, la más laureada atleta femenina de República Dominicana, pues ayer consiguió la licenciatura en contabilidad en la UNFU y qué bueno, ella agradece al Creso, agradece al Comité Olímpico Dominicano y pues un esfuerzo muy grande. Yudelkis que ha sido medallista mundial en plata, estuvo cerca de ganar en unos Juegos Olímpicos, en los Juegos Panamericanos y Centroamericanos en un momento no tenía competencia. Una muchacha de muy buen trato, humilde, una persona muy afable, nativa de San Pedro de Macorís y que celebra esta obtención, un título universitario como una medalla de oro. Como realmente lo es una medalla de oro, porque la vida del atleta es muy corta y hay que prepararse para el futuro. Al igual que ella, otros atletas dominicanos también han logrado una profesión para seguir viviendo y siendo entes positivos en la sociedad y otros que se encaminan y los que no han iniciado, pues que vean en Yudelkis y que vean en los demás atletas una motivación para hacerlo. Señores, recuerden que llegamos cortesía de Banreservas, el Banco de los Dominicanos, en su 79 aniversario y les invito a que descubran CrediMás, todo lo que puedes lograr con tu CrediMás, siempre disponible, cuando lo necesites, pagar en comercio, tener avance de efectivo, cómodas cuotas de pago de 3 a 36 meses, accede a tu CrediMás a través de tu banco, oficinas Banreservas o directo en los comercios. CrediMás de Banreservas. ¿Pueden establecer el contacto con este servidor? Simplemente usted accesa arroba Choco Deportes en Instagram o Choco Deportes en YouTube, nuestro canal donde colgamos estos comentarios para que usted pueda también servir, unirse con sus comentarios y pues darle mayor forma, mayor carácter a esta plataforma en redes sociales. Señores, nos vemos en la próxima y bendiciones para todos.